Wea es wea, no wea, wea, wea. No entendí lo que quiere decir. Hola a todos. Yo soy coreano que ama la cultura latina. Por esto me llamo Steve's Coreano Latino. En el video de hoy vamos a ver unos videos que solamente pasa en Chile. Ojo, ya yo llevo un par de años viviendo aquí en Chile, pero todavía me cuesta mucho, muy difícil entender lo que dicen los chilenos. Por eso, si no eres chileno, tienes que escucharlo bien. Y si entienden, me dices, ayúdame porque no entiendo algunas cosas. Pero ¿qué pasa, niño? Respeto al presidente. Conozco a este señor y su virar aquí en Chile, manja. ¿Cómo es? Chupa El Pico. Hello. ¿Ello? ¿Eso significa? ¿Sí, Chichi, Chichi? Oye, no es coreano, es japonés. ¡Para la cancha a sumar el día de la mamá! ¡Déjenme tranquila un rato! ¡Pero mamá, son niños! El día de hoy nos encontramos con nuestras vaquitas, las cuales le van a dar un mensaje a toda la ciudadanía para el cuidado responsable y la tenencia de los animales. ¿Para este 18 de septiembre? ¡No lo roben! ¡No lo roben! ¡No lo roben! ¡No queremos sueños! ¡No! ¿Pero qué son estos? ¡Vacas hablando! ¿Qué? Pero ¿en serio? ¿Pasa esto en Chile? Puede escapar de… ¿autos de carabineros policías? Las mujeres embarazadas con más de 13 meses de embarazo Presidente chileno, sí, se cuida mucho a las mujeres Mujeres que tienen 13 meses, mayor a 13 meses de embarazo Espera, ¿13 meses de embarazo? No te preocupes señorita, porque las coreanas utilizan cosméticos hechos por tierra para cuidar su piel Pero no se lo comes Oh este Dimondo Oh que largo el coche de tu madre Bueno, buenos días, buenas tardes Ah buenos días, buenas tardes Parece que es un político chileno Que no conozco Ayúdale a usar, cómo sacar y cómo usar mascarilla La policía está ahí Ya, conchetoma Y conchia Pero respecto a los pacos No tomes alcohol antes de comer manzana Entiendo, está asustado, pero no entiendo lo que dice Por el terremoto que remeció la tierra bajo nuestros pies Y por el marepoto que sacudió nuestras costas Por favor chicos, ayúdame porque no hablo bien español No entiendo la palabra marepoto ¿Qué significa marepoto? Cuenten bien Juan Pero déjalo, tiene calor este weón Un consejo a los policías en Chile Prepara almohada para las personas Te lo juro, si yo me encuentro a este Spiderman en el metro Voy a bailar con él, juntos ¡Al cielo, al cielo, al cielo, al cielo! ¡P ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo vieron? ¿Vieron el truco? ¡Un Harry Potter chileno! ¡Ale perro culiao! No comentario, no comentario Que no estoy ni ahí con la weá No estoy ni ahí con ni tu weá, ni tu weá Ni ningún culiao no estoy ni ahí con ninguna weá Yo quería decir que no estaba ni ahí con ninguna weá No estoy ni ahí con la weá, junto Este weón habló mucho Pero escuché solamente una palabra Dijo una sola palabra Weá, weá, weá ¿No te saben cuál es la diferencia entre un político y una dama? El político cuando dice que sí quiere decir también Cuando dice también quiere decir que no Cuando dice que no, no es el político La dama cuando dice que no quiere decir también Cuando dice también quiere decir que sí Cuando dice sí, no es la dama Gracias presidente Ahora sé la diferencia entre político y dama ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, eso no fue gracioso Eso fue muy triste Tanto dinero en el suelo Pobre hombre No puedo hacer la mayonesa ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué le echó? Huevo Yema, weón Yema, yema Sí, yema Yema pues Tengo entendido Esto es programa de televisión Y parece que weón Es una palabra oficial Normal para utilizar en televisión Yo puedo ser mejor rapero No soy chinito Soy coreanito Mamá ¿Qué? ¿De alguna vez le he dicho que usted cocina rico? No ¿Entonces para qué sigue cocinando? Para alimentarte vos Con toda la culiana Buena, buena mamá Diego, ¿qué estás haciendo? Mamá, mamá Estoy viendo porno Mentira, weón Marijón Estás haciendo Ticton Ya tenés 23 Ay, qué vergüenza Pero él dijo que está mirando porno ¿Qué más redondo? ¿Una melón o una sandía? Un melón ¿Y en qué planeta vivimos? Está lavando Y ahora di las tres respuestas Rápido Jorge Melón Tierra Más rápido Jorge Melón Tierra Jorge Melón Tierra Jorge Melón ¡Hueón estúpido! Sinceramente No entiendo ¿Qué significa Jorge Melón Tierra? Jorge Melón Tierra ¿Qué significa? Jorge Melón Tierra ¿Qué significa? Oye, pero yo pienso que Todos los políticos Incluso presentes Tienen que aprender nuevamente Cómo utilizar mascarilla ¿Qué linda te ves picando pan, maldita criada? Pero te faltó este Oye, oye ¿Qué venía a huelear, mierda? En vez de ayudarte Estás haciendo puras cargas, cuyón ¡Cabriante, concha de tu madre! Oh, tranquila, tranquila, abuelita Para mascadorcito, hijos de perra Vamos a hacer el dos por uno ¡Ay, ay, 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 ay Pero qué malo, malo Este weón ¿Por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás pegando? Esto es versión coreana ¿Qué significa esto? ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos A tomar un café? Probablemente sí Con unos pocos amigos Por cuatro amigos Con un distanciamiento social Que tengamos dos metros de distancia Para poder conversar Con mascarilla Con lavado de manos Manteniendo esas medidas De cuidado personal Y sobre todo De prevención A nuestros adultos Y esto es porque Estoy comiendo en mi casa Con mi mascarilla Dos metros Distancia Con mi familia ¿Por qué me decís Me toma detenido Y no saca foto Por último Déjame pasar Ya sí Ya sí Ya sé Ya sé Ya sé Ya me salió Por favor En su vida va a haber buena Maldita No quiero que no me deje No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Aquí no Yo me quiero aquí Yo me quiero aquí No, por favor No me deje adentro Como toda la buena Ordinaria ¿Por qué? Si no me lo merezco Si estaba tomando Fue la de mi casa No me lo merezco Y dije weón Te vaya de mía Uy, te dije weón hermano No, no, tranquila No, tranquila No, tranquila No, tranquila Pero no me dejes Toma nada No, estamos bien Estamos bien Estamos Tranquila En su vida A ver No, no Ya, ya Ya no No Me hacía una garra para el pueblo Y me graba ¿Cachai o no? Si Me toma detenido Usted Y después me graba Que lindo ¿Por qué mejor no me dejes irme para casa? Cuida a buscar a mi hijo Está ebria señorita Estoy grabando como medio de prueba Estoy ebria Pero estaba fuera de mi casa Y usted me tomó detenida por decir la palabra weón No lo puedo creer En serio ¿Sabe que vacilé de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana? Estoy ebria Claro que estoy ebria Obvio Pero ando con un hueón que me maneja Listo Gracias Esa es la idea o no? Salir a vacilar con un hueón que te maneja Es la chito y es mi lisbo Esta hueá hermano no se va a quedar así ¿Sabe por qué digo que no se va a quedar así? Porque yo no siento nada malo Por último Vamos a ver el baile de Michael Piñera No, no Sebastián Jackson Baila muy bien señor presidente Bravo, bravo Ok chicos y chicas Hasta aquí fue los videos que solamente que pasa en Chile ¿Qué opinas sobre este video de los chilenos? Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.